Buenas, buenas, buenas Bueno, esperemos poder terminar este video Que ya se lo vengo debiendo Simplemente les voy a comentar que En este video van a ver Los muros de los artistas En algunos va a haber diálogo En otros van a poder escuchar algo Porque el audio no me salió como yo quería Así que bueno La imagen, les comparto la imagen De este encuentro Así que comencemos con las imágenes De los muros y espero que les guste Vamos ¡Suscríbete! 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 Bueno terminando ya el vídeo espero que te haya gustado no voy a aburrirte porque creo que quedó medio larguito así que te invito a que te suscribas al canal que le des un like un comentario que si conoces algún muralista que participó si conoces algún mural personalmente si conoces a la vecina En las redes sociales aparezco también en Instagram y en Facebook y sin más ni menos ni muchas gracias y feliz navidad que se acerca. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!